El día de hoy nos encontramos en Paracas, departamento de Ica, para visitar el Museo Julio César Tello y conocer más sobre la cultura Paracas a través de sus restos arqueológicos. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límite. El Museo de Sitio Julio César Tello se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Aquí, en Cerro Colorado, encontramos uno de los centros más importantes de la cultura Paracas. ¡Vamos a conocerlo! Los Paracas fue una civilización cultural prehispánica del antiguo Perú que se desarrolló desde 700 años antes de Cristo a 200 después de Cristo, comprendida por el norte desde Chincha y el sur hasta Iauca, en la región Arequipa. Se desarrolló básicamente en la bahía de Paracas, que corresponde a la provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Se desarrolló en el periodo formativo o horizonte temprano y sobresalieron muchos o son reconocidos por su arte textil, asimismo por la elaboración de sus fardos funerarios, sus deformaciones cráneanas y su habilidad o capacidad de la cirugía o la medicina a través de las trepanaciones cráneanas, asimismo como por sus cerámicas muy finamente elaboradas. La zona de Paracas es una zona árida, entonces los Paracas tuvieron que adecuarse a la geografía de la zona. Se sabe que la producción, la recolección de mariscos y la pesca era su principal actividad. Entonces ellos también aprovecharon su alta inteligencia en lo que era la irrigación obtenida a través de los ríos cercanos, para poder sembrar y cultivar sus alimentos. También se conoce que esta zona era una zona de intercambio cultural. A través del trueque ellos hacían el cambio comercial en la sierra, la selva y la costa. Se conoce que hacían el intercambio comercial en la zona de Huancabelica, con la gente de Huancabelica y de Ayacucho, donde ellos intercambiaban lo que era la lana para elaboraciones textiles por medio de la sal que ellos llevaban. El recorrido en el museo se inicia con la sala audiovisual, donde se proyecta un video que nos habla de los primeros habitantes de la cultura Paracas. La sala 2 nos muestra las investigaciones realizadas por Julio Cetello y Frederick Engel. Y la sala 3 vemos la relación entre los primeros pobladores y su entorno natural. Según los estudios e investigaciones del doctor Julio Cetello, él identificó dos periodos o etapas de desarrollo de la cultura Paracas. La primera que era Paracas Cavernas y la segunda que era Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas comprende del 700 años antes de Cristo hasta los 200 años antes de Cristo. Y Paracas Necrópolis comprende un periodo de 200 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. Sobresalieron mucho en ambas periodos por el desarrollo de sus textiles, de sus cerámicas y también la elaboración de sus tumbas. A diferencia de una de la otra, Paracas Cavernas se caracterizaba por sus tumbas en forma de botella, en copa invertida. Y en cambio las Paracas Necrópolis eran como recindos o tumbas cuadrangulares o rectangulares. La organización social de las Paracas estuvo dividida en tres. La principal que eran los sacerdotes, la segunda los militares y la tercera constituida por el pueblo. Los sacerdotes y los militares eran quienes dirigían al pueblo y lo conformaban los ceramistas, los pescadores y los artesanos. Los asentamientos más importantes de Paracas están ubicados en varios puntos de la provincia de Ica. Uno de ellos es Gentil, en Chincha, aparte de Cumbe, Huacasoto. En Tisco tenemos lo que es Paracas mismo. En Ica tenemos Tajahuana, Ánimas Altas, Cerrillo. En Nazca tenemos Pernil. Son sitios bastante importantes, son centros administrativos de la élite. El origen del término Paracas puede remontarse en el quechua, para como traducción de lluvia y ako como arena, lluvia de arena o arena que cae como lluvia. Estas son las acepciones más aceptadas actualmente. Sin embargo, le debemos nuestro conocimiento de los Paracas a figuras tan importantes como Julio Cetello. Julio Cetello Rojas es denominado actualmente como padre de la arqueología peruana. Él hizo varios trabajos no solamente en Ica, sino a nivel nacional. En 1920 llega a la península de Paracas, producto de cómo llegaban todos estos textiles tan hermosos, tan impresionantes a sus manos. Entonces, él, en búsqueda de esto, hace el seguimiento y llega a Cerro Colorado, en Huaricayán, y realiza un conjunto de trabajo que dura bastante años. Entonces, ahí recupera todos los fardos que hoy están en los museos en Lima, en Pueblo Libre, más que nada. Gracias a Julio Cetello, nosotros podemos conocer, entender la sociedad Paracas. A través de ellos, podemos conocer las dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Él llegó y trató de asentar la base de esta cultura y nosotros ahora seguimos en esa ruta de poder entender a esta sociedad tan compleja. Después de Julio Cetello, hubo un tiempo, por lo menos unos cinco o seis años, y llega Engel. Engel es un arqueólogo también muy reconocido en la región de Ica y hace sus primeros estudios en cabezas largas. Realiza una temporada casi aproximadamente de diez años. Ahí él recupera también casi toda la colección que ahora estamos mostrando. Al parecer todavía no hemos entendido de todo completo a Paracas. Una sociedad bastante compleja, una sociedad muy importante para todos los peruanos. Son los trabajos de Tello y de Engel, pero eso es una mínima parte que se ha entendido, una mínima parte y eso no es del todo completo. Entonces, se requiere hacer un proyecto de investigación para poder entender la complejidad del enterramiento, de la vivencia, de la organización social, política, económica, todo ello. Seguramente hasta entender la importancia que tuvo las mujeres en esta cultura, porque hay muy finísimos instrumentos textiles, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban controlando toda esta actividad? Hay mucho que investigar y es necesario reiniciar a poder seguir por el sendero donde dejó Julio César Tello y Federico Engel. Los importantes hallazgos encontrados por Julio César Tello y Federico Engel nos han revelado una sociedad sumamente compleja y dinámica, que se caracterizó por su gran trabajo creativo y sus rituales. Al volver, seguiremos con el recorrido por el museo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el Museo de Sitio de Paracas, que fue fundado en 1964 por Federico Engel, en reconocimiento al padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Este museo fue inaugurado en el 2016 y cuenta con una sala audiovisual, nueve salas permanentes, una sala temporal y un taller educativo que complementa la visita. El impacto que tuvo en la cultura Paracas, la elaboración de los exiles, fue muy amplia y muy prodigiosa, digamos, porque se elaboraron finos mantos Paracas, los mantos que eran para el envoltorio de los fardos funerarios. Gracias al desarrollo de esto, los Paracas son bien reconocidos. Al principio, la técnica del tejido ingresó en la cultura Paracas, pero para la elaboración de las cestas o redes, para la pesca o trasladar estos materiales. Es ahí que poco a poco se fue introduciendo lo que eran ya las técnicas textiles, pero ya para la implementación de mantos, de vestimentas. Entonces, las técnicas utilizadas fueron dos, que eran el textil llano horizontal, que se basaba en dos varas con telas surdimbres, estiradas o tensadas, y eran lavadas en el suelo con estacas. Y la otra técnica, que era del telar de cintura, se trata de dos varas, una a la primera amarrada o atada a un poste o un árbol, y la segunda a la cintura de la tejedora o el tejedor. En la cultura Paracas cavernas, si bien es cierto que denominaban los colores, al igual que en necrópolis, la diferencia era que se utilizaba mucho lo que eran las gazas. Las gazas se colocaban en forma de franjas y bordadas para lo que era la decoración de la vestimenta o del manto. En la etapa Paracas necrópolis, se desarrolla mucho más lo que es el bordado de los mantos o de las vestimentas. Sobresale es como que en esta parte los Paracas desarrollaron más o perfeccionaron más sus técnicas para la elaboración de sus textiles. Como materia prima, los Paracas utilizaron la lana, la fibra vegetal y la fibra animal, pero también se ha conocido que han utilizado el cabello como parte de sus tejidos elaborados. Para lo que era el teñido se utilizaba lo que era el índigo o el añil que producía el color azul, la chilca que se obtenía el color de marrones a verdes y lo que era la cochinilla que producía el color rojizo. Y las técnicas utilizadas que elaboraban ellos en sus tejidos era la elaboración de la gaza, el anudado, el trenzado, el doble tejido y el bordado. La brillante textilería Paracas es parte de una gran tradición de artesanos y artesanas que experimentaron con materiales y técnicas para componer hermosos mantos y tapices. La complejidad que los caracteriza obedece a varias funciones, tanto representativas como simbólicas. Los símbolos que destacan son los diseños geométricos, los diseños de aves, los diseños de plantas y también de seres antropomorfos o deidades mitológicas. Pero nominaba mucho más lo que era el trabajo de elaboración de los mantos funerarios, que eran muy finamente elaborados para el ritual funerario que posteriormente era colocado en las tumbas. Asimismo la elaboración de las vestimentas de los sacerdotes o de la clase élite que gobernaba el pueblo de Paracas. En cuanto a la alfarería Paracas, varios estudios muestran que los chavín tuvieron una fuerte influencia en su desarrollo. A pesar de esta influencia, el estilo y decorado de las piezas Paracas son muy particulares. La cerámica Paracas es la diferencia de otras cerámicas de otras sociedades en tres aspectos consideraría. Uno, por las incisiones que realiza ellos. Otro, por el empleo de los colores, porque son colores muy variados. Y el tercero, por el tipo de cocción. Son coscocción porque primero insertan o introducen al fogón, después retiran, a retirar y hacen todo el acabado del empleo de los colores. Y es por eso que vemos cerámicas muy, muy policromadas. Los Paracas básicamente están utilizando arcilla. Arcilla, pero todavía tampoco no tenemos definido de dónde es la cartera. Seguramente es de los valles medios o altos, desde dónde están trasladando. Y esto también, la cerámica tiene dos fases. Dentro de Paracas cavernas, las cerámicas son mucho más finas, mucho más policromadas. Tienen acabados, los acabados son incisiones. Hay aves, hay personas, figuras de ese tipo natural. Pero para Paracas, necrópolis, cambia. Ya se torna de un solo color monocromo. Crema, ante. Y también los diseños, las decoraciones ya no presentan. Ya la forma misma se vuelve un poco escoltórico, ¿no? Ya a fruto, a ave, a personas. Entonces, ese es el cambio que se hace en la cerámica Paracas. En la iconografía Paracas observamos el ser oculado es uno de ellos. El personaje encorvado o el gato encorvado, el felino, que es una suerte de ser híbrido. Una parte es persona, es hombre, una parte es felino, otra parte es serpiente. Entonces, toda esta conjugación se muestra tanto en los soportes de textiles, en cerámicas, y a veces hasta en los geolifos. Además de los cerámicos y textiles, los Paracas se caracterizaron por importantes avances científicos, así como sus entierros y ceremonias. Al volver, conoceremos más sobre esta fascinante cultura. Continuamos conociendo la cultura Paracas. A pesar de haber sido descubierta en 1925 y de tener muchas investigaciones en la zona, los restos arqueológicos de Cerro Colorado siguen arrojando muchas preguntas y misterios. Cerro Colorado tiene aproximadamente 18 hectáreas. Tiene varios sectores, sector Guaricayá, sector de Paracas, cavernas, y algunos otros sectores que todavía falta especificar. Pero dentro de estas 18 hectáreas están todos ellos. Muy aparte de lo que es cabezas largas, está 100 metros, que tampoco está delimitado como debería ser. Entonces, son sitios bastante importantes en la península de Paracas, muy próximo al Museo de Paracas. Centrándonos en Cerro Colorado, lo que aflora Flor de Tierra, las arquitecturas que se muestran son piedra y barro, de forma rectangular. Eso me parece que ya es para la fase guiada casi culminando Paracas, o sea, Paracas Necrópolis. La sala Nacer, Vivir y Trascender del museo nos muestra una de las características más relevantes de la cultura Paracas, como son las deformaciones cranianas, que se cree que era una práctica de la élite en la época. También podemos ver en una de las vitrinas ejemplos de las trepanaciones cranianas, que fue una técnica practicada por esta sociedad a los heridos en combate. Al parecer, muy pocos sobrevivieron. Consideramos que Cerro Colorado es un sitio bastante importante porque almacena tumbas de la élite. O sea, no cualquier persona está siendo enterrado en este sitio. Hay tumbas muy, muy acabadas como Paracas, cavernas, que tienen que gastar energías para tallar esta forma, ¿no?, desde las tumbas, después hacer el entierro con todo su ajuar, como son textiles muy finos, las plumas, los metales, todo ello. Seguramente, a través de las investigaciones que se va a realizar posteriormente, vamos a entender la funcionalidad, la importancia de este sitio. Las características que tiene Necrópolis en la forma de enterrar es que ellos están reutilizando las propias viviendas que anteriormente lo utilizaban para poder reenterrar a todos los muertos en ese lugar. Y están sellando y están llegando a su, digamos, a su ocaso, y están tratando de desplegarse a otros espacios. En las diferentes salas del museo se expone gran parte de la colección original que consta de 124 piezas que nos muestran objetos encontrados e investigados desde la llegada de Julio Cetello hasta Angels. El museo también cuenta con paneles informativos, representaciones gráficas y recreaciones de las costumbres de la sociedad Paracas. La sala temporal es un espacio donde invitamos a diferentes artistas para que expongan su arte. Entonces, básicamente, se les invita a que desarrollen o su arte expositoria, que sea a través de la cultura Paracas o desarrollo de la cultura nazca como influencia de la cultura Paracas y también lo que es la exposición fotográfica o pintura sobre la naturaleza por encontrarnos dentro de una reserva nacional. Entonces, básicamente, bajo estos dos marcos o incluyendo también el marco histórico, como la región de Pisco. El candelabro Esto es un dato bastante interesante porque todavía no hemos llegado a entender tampoco. Se piensa que se hizo durante los nazcaps, posteriormente durante la época colonial, otro en la época republicana. Entonces, todavía no hay un estudio tan definido para poder entender el candelabro. Otros piensan que se hizo en la colonia, ¿no? Por ejemplo, en la colonia, para estos como marcadores para cuando llegan a la embarcación. Pero no hay documentación fija o no tenemos esa información. Otros señalan para la época republicana que están utilizando como marcadores. Por ejemplo, cuando llega a San Martín, también como marcador. Pero me parece que eso está más cerca, ¿no? Porque hay algunos datos que sí figura sobre la construcción de este tipo de figuras en Paracas. En el taller educativo es una parte del museo donde invitamos a los visitantes después de realizar su recorrido a las salas de exposición del museo para que realicen una actividad gratuita con nosotros. Todas las actividades están basadas en la iconografía de la cultura Paracas, en piezas de exposición que están en las vitrinas, un poco de la historia del museo, en la biografía de Julio C. Tello, Frederick Engel. Tenemos rompecabezas, tenemos crucidramas culturales, pupiletas culturales, coloreando las edades Paracas para que conozcan qué significa la edad que están coloreando. Les explicamos cuál es la simbología y la importancia de una edema que portaban los Paracas antes. Y bueno, para que se lleven una grata experiencia y aparte un recuerdo de haber venido al Museo de Sitios Julio C. Tello. Este museo ha sido considerado el Nafor Museo de Latinoamérica, ha contribuido mucho en ese sentido y ahora nuestros esfuerzos están enfocados a reabrir la etapa de investigación, pero paralelamente se trabaja con la gente de turismo, la mejor forma de atraer turistas a un lugar es que los locales estén orgullosos de lo suyo. Cuando los locales lo conocen, lo presentan, lo comentan, lo integran a su vida moderna, a su iconografía moderna, a sus mensajes, a su literatura, entonces el mundo voltea. Como hemos visto, la cultura Paracas destaca por su creatividad, rituales y avances científicos. Este museo es una oportunidad para aprender más sobre una parte de la historia del antiguo Perú y disfrutar también de la propuesta turística de Paracas. Vengan, no duden en conocerlo. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa de Museo Sin Límites. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!